Lo primero que aprenderemos el día de hoy será vocabulario de los verbos en presente continuo. Veamos. Estudiando, enseñando, cantando, durmiendo, nadando. Volvamos a repetirlos, pero esta vez tú me ayudarás repitiendo en voz alta. Comencemos. Reading, teaching, singing, sleeping, swimming. Swimming, muy buen trabajo. Ahora aprenderemos vocabulario de los adjetivos, adjectives. Veamos. Tall, alto, short, bajo, rich, rico, poor, pobre. Young, joven, old, viejo, heavy, gordo, thin, delgado. Volvamos a repetirlos, pero esta vez tú me ayudarás repitiendo en voz alta. Empecemos. Tall, short, rich, poor. Young, young. Young, old. Old, heavy. Thin. Thin. Muy buen trabajo. Continuemos. Present Continuos. Present Continuos. Present Continuos. ¿Qué es el presente continuo? El presente continuo se utiliza cuando estamos hablando de una acción que está sucediendo en ese momento. Por ejemplo, I am eating pizza. Estoy comiendo pizza. Como pueden ver, es una acción que está sucediendo en ese momento. Pero, para hacer una oración en presente continuo, es necesario utilizar un pronombre personal, más un verbo to be, más un verbo con ing, más un complemento. Por ejemplo, you are studying English. Estás estudiando inglés. Usualmente en español lo traducimos como el ando y el endo. Por ejemplo, comiendo, tomando, cocinando, leyendo, etc. Ahora aprenderemos a preguntar ¿Qué estás haciendo? O ¿Qué están haciendo? O ¿Qué están haciendo? O ¿Qué está haciendo? O ¿Qué está haciendo él? O ¿Qué está haciendo ella? O ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? O ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Muy buen trabajo! ¡Continuemos! Ahora aprenderemos a responder a esta pregunta. Estoy comiendo pizza. I am eating pizza. ¡Veamos! I am eating pizza. Estoy comiendo pizza. You are eating pizza. ¿Estás comiendo pizza? O, ¿están comiendo pizza? We are eating pizza. Estamos comiendo pizza. They are eating pizza. Están comiendo pizza. He is eating pizza. Él está comiendo pizza. She is eating pizza. Ella está comiendo pizza. ¿Eres eating pizza? Está comiendo pizza. ¿Están comiendo pizza? Volvamos a repetirlos, pero esta vez tú me ayudarás repitiendo en voz alta. Empecemos. Empecemos. I am eating pizza. You are eating pizza. I am eating pizza. I am eating pizza. You are eating pizza. You are eating pizza. Eres Erempexa. Muy buen trabajo. Veamos algunos ejemplos. Antes de empezar, recuerda que tenemos dos formas de responder. La primera es sin contraer y la segunda es contraída. Veamos. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? I am drinking soda. Estoy tomando refresco. I am drinking soda. Volvamos a repetirlos, pero esta vez, tú me ayudarás repitiendo en voz alta. Empecemos. What are you doing? I am drinking soda. I am drinking soda. Excelente trabajo. Continuemos. What are we doing? ¿Qué estamos haciendo? We are cooking. Estamos cocinando. We are cooking. Volvamos a repetirlas, pero esta vez, tú me ayudarás repitiendo en voz alta. ¡Empecemos! What are we doing? We are cooking. Muy bien, ¡continuemos! What are they doing? ¿Qué están haciendo? They are reading. Están leyendo. They are reading. Volvamos a repetirlas, pero esta vez tú me ayudarás repitiendo en voz alta. Empecemos. What are they doing? They are reading. They are reading. ¡Muy buen trabajo! ¡Continuemos! What is he doing? ¿Qué está haciendo él? He is studying. Él está estudiando. He is studying. Volvamos a repetirlas, pero esta vez tú me ayudarás repitiendo en voz alta. Empecemos. What is he doing? He is studying. He is studying. He is studying. He is studying. He is teaching. Ella está enseñando. He is teaching. Volvamos a repetirlas, pero esta vez tú me ayudarás repitiendo en voz alta. ¡Empecemos! ¡Empecemos! What is she doing? 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 doing? It is sleeping. It's sleeping. Excelente trabajo. Ahora aprenderemos. ¿Estás ocupado? Are you busy? Veamos. Am I busy? Estoy ocupado. Are you busy? Estás ocupado o están ocupados. Are we busy? Estamos ocupados. Are they busy? Están ocupados. Is he busy? Él está ocupado. Is she busy? Ella está ocupada. Is it busy? Está ocupado. Volvamos a repetir esta pregunta, pero esta vez tú me ayudarás repitiendo en voz alta. Comencemos. Am I busy? Are you busy? Are we busy? Are they busy? Are they busy? Are they busy? Is she busy? Is she busy? Is it busy? Excelente. Ahora aprenderemos a responder a esta pregunta. Recuerda que como lo aprendimos en la clase pasada, en las preguntas de sí y no, no podemos contraer la respuesta afirmativa, pero sí podemos contraer la respuesta negativa. Esto solamente pasa en las respuestas de sí y no. Veamos. Sí, estoy estudiando. Sí, estoy estudiando. Sí, estás estudiando. O sí, están estudiando. Sí, estamos estudiando. Sí, están estudiando. Sí, él está estudiando. Sí, está estudiando. Volvamos a repetir estas respuestas, pero esta vez tú me ayudarás repitiendo en voz alta. Empecemos. Yes, I am. I am studying. Yes, you are. You are studying. Yes, we are. We are studying. Yes, you are. They are studying. Yes, you are. They are studying. Yes, he is. He is studying. Yes, you are studying. Yes, you are studying. Yes, it is. It's studying. Excelente trabajo. Aún no te ha quedado muy claro esta pregunta y esta respuesta. Veamos algunos ejemplos. Are you busy. Estás ocupado. Yes, I am. I'm eating. Sí, estoy comiendo. Yes, I am. I'm eating. I'm eating. Volvamos a repetirlo, pero esta vez tú me ayudarás repitiendo en voz alta. Empecemos. Are you busy? Yes, I am. I'm eating. Excelente trabajo. Continuemos. Are we busy? Estamos ocupados. Yes, we are. We are drinking. Sí, estamos tomando. Sí, estamos tomando. Yes, we are. We are drinking. Volvamos a repetirlo, pero esta vez tú me ayudarás repitiendo en voz alta. Empecemos. Volvamos a repetirlo, pero esta vez tú me ayudarás repitiendo en voz alta. Empecemos. Are we busy? Yes, we are. We are drinking. Yes, we are. We are drinking. Yes, we are. We are drinking. Excelente trabajo. Continuemos. Are they busy? Están ocupados. Yes, they are. They are cooking. Sí, están cocinando. Sí, están cocinando. Yes, they are. They are cooking. Volvamos a repetirlo, pero esta vez tú me ayudarás repitiendo en voz alta. Empecemos. Continuemos. Are they busy? Yes, they are. They are cooking. Yes, they are. They are cooking. Yes, they are. They are cooking. Muy buen trabajo. Continuemos. He is busy. Is he busy? D Wes he? Sí. Él está ocupado? Yes, he is. He is reading? Sí, Sí. Él está leyendo. Sí, él está leyendo. Sí, él está. Él está conozco. Volvamos a repetirlas, pero esta vez tú me ayudarás a repetir en voz alta. Ahora, empecemos. ¡Excelente trabajo! ¡Continuemos! ¿Es she busy? ¿Ella está ocupada? ¡Yes, she is! ¡She's singing! ¡Sí! ¡Ella está cantando! ¡Yes, she is! ¡She's singing! Volvamos a repetirlas, pero esta vez tú me ayudarás a repetirlo en voz alta. ¡Empecemos! ¿Es she busy? ¡Yes, she is! ¡She's singing! ¡Muy buen trabajo! ¡Continuemos! ¿Es she busy? ¿Está ocupado? ¡Yes, she is! ¡Eres swimming! ¡Sí! ¡Está nadando! ¡Yes, she is! ¡It's swimming! ¡Volvamos a repetirlas, pero esta vez tú me ayudas a repetirlo en voz alta. ¡Empecemos! ¡Es she busy! ¡Yes, she is! ¡It's swimming! ¡Yes, she is! ¡It's swimming! ¡Muy buen trabajo! ¡Ahora aprenderemos a describir personas. Describing people Cuando describimos, es necesario utilizar un adjetivo calificativo. Un adjetivo calificativo, es aquel que describe a una persona, un animal o un objeto. Por ejemplo, I am tall. Soy alto. Como pueden ver, estoy describiéndome a mí mismo. Continuemos. Para describir a una persona, un animal o un objeto, es necesario utilizar un pronombre personal, más un verbo to be, más un adjetivo calificativo. Por ejemplo, you are short. Eres bajo. Como puedes ver, ahora te estoy describiendo a ti. Sí. Pero para que te quede esto un poco más claro, veamos algunos ejemplos. Examples. Is Alex tall or short? Alex es alto o bajo? His tall es alto. His tall. Volvamos a repetirlos, pero esta vez tú me lo darás repitiendo en voz alta. Ahora. Empecemos. Is Alex tall or short? His tall. His tall. His tall. Muy buen trabajo. Continuemos. Is Helen tall or short? Helen es alta o baja? She's short. Es baja. She's short. She's short. She's short. She's short. She's short. Muy buen trabajo. Continuemos. Is Mike rich or poor? Mike es rico o pobre? He's poor. Es pobre. He's poor. He's poor. He's poor. He's poor. He's poor. Excelente. Continuemos. Are they rich or poor? Son ricos o pobres? They are rich. Son ricos. They are rich. Son ricos. 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 ¿Robert es joven o viejo? It is young. ¿Es joven? It's young. Volvamos a repetirlos, pero esta vez tú me ayudarás repitiendo en voz alta. Empecemos. Is Robert young or old? It is young. It's young. Muy buen trabajo. Continuemos. Is Joshua young or old? ¿Joshua es joven o viejo? It is old. Es viejo. It's old. Volvamos a repetirlo, pero esta vez tú me ayudarás repitiendo en voz alta conmigo. Empecemos. Is Joshua young or old? Muy buen trabajo. Continuemos. Is Pedro heavy or thin? Pedro es gordo o flaco. Volvamos a repetirlas, pero esta vez tú me ayudarás repitiendo en voz alta. Empecemos. ¿Es Pedro heavy or thin? He's heavy. He's heavy. He's heavy. He's heavy. Muy buen trabajo. Continuemos. Ana es gorda o flaca. Ana es gorda o flaca. She's thin. Es flaca. Es flaca. She's thin. Volvamos a repetirlas, pero esta vez tú me ayudarás repitiendo en voz alta conmigo. ¡Empecemos! Is Anna heavy or thin? She's thin. She's thin. ¡Excelente trabajo! Ahora, vamos a practicar un poco. Practice. Yo te preguntaré y tú me responderás. Empecemos. Empecemos. What are you doing? Muy bien. Continuemos. Ahora, tú me preguntarás y yo te responderé. Empecemos. I'm teaching. I'm teaching. Muy bien. Muy bien. Continuemos. Ahora, yo te preguntaré y tú me responderás. Empecemos. I'm teaching. I'm teaching. I'm teaching. I'm teaching. I'm teaching. Y tú me contestarás. I'm teaching. I'm teaching. I'm teaching. si es correcta o incorrecta empecemos is amanda busy yes she is she is sitting muy bien continuemos is albert busy yes he is he is cooking muy bien continuemos is alejandra tall or short she is tall muy bien continuemos is david tall or short he is short excelente y y y y y y y y